Han sido unos días de mucho trabajo para Christian Nodal y Ángela Aguilar. Sus exitosas carreras les mantienen en una gira de conciertos multitudinaria, cada uno en un rincón del planeta Tierra. Eso sí, conectados siempre por el corazón. Mientras el intérprete incluido en la lista de los 50 más bellos 2024, recorre el viejo continente llenando estadios, su pareja hace lo propio en Estados Unidos con Jaripeo, junto a su padre y hermano, Pepe y Leonardo Aguilar. Aunque las agendas están apretadas y llenas de compromisos, Ángela ha encontrado un hueco entre su último concierto y el próximo para viajar a ver a su amor. Y asimismo lo ha dejado saber en una romántica foto en sus redes. No es la típica de dos enamorados frente al objetivo, tan solo sus pies dándose golpecitos. Una manera original y cariñosa de decir que están de nuevo juntos y van a disfrutar cada segundo.